Madrecita Hoy le canto a una mujer, a esa que me dio la vida La que a mi me vio nacer, y es mi reina consentida Te llevo en mi corazón, yo se que siempre lo sabes Que este canto es para ti, porque hoy es día de las madres Le pido a Dios nos deje vivir, para nuestro amor poder compartir Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Mi padre también lo sé, que tanto amor me ha brindado Me quieres mucho lo sé, tu nunca me lo has negado Hoy es el día de brindar, por todo lo que me han dado No como los que se van, y hoy son unos desgraciados Le pido a Dios nos deje vivir, para nuestro amor poder compartir Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Yo quiero sentir siempre tu calor Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad Este si es amor Yo quiero sentir siempre tu calor, porque de verdad